El migrante no tiene idea de los peligros que va a enfrentar hasta que se los encuentra. Son las palabras de Orlando Marrero Rubio, vocero de la Patrulla Fronteriza, la agencia federal que se encarga del primer contacto con los migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera sur estadounidense. Desde la semana pasada, estas personas están sujetas a deportación expedita. Los migrantes son procesados y llevados a centros de detención como este, en medio del desierto con capacidad para 2.500 personas a las afueras de la ciudad de El Paso. En su mayoría no podrán pedir asilo y su destino será una inminente deportación. Tenemos aviones que están ayudando a la patrulla en regresar a personas, muchas personas a su país directamente. Según funcionarios, en este vuelo viajan 102 adultos y dos menores de edad que se habrían internado ilegalmente en Estados Unidos. Los migrantes en su mayoría son guatemaltecos, que llegarán directamente a la ciudad de Guatemala. A las organizaciones criminales transnacionales no les importa la vida humana. Si usted está considerando ser contrabandeado a Estados Unidos, cambie de opinión, no lo haga. Al mismo tiempo, migrantes que gestionaron su solicitud de asilo a través de la aplicación CP1 son recibidos en cruces como este en el centro de El Paso, en donde luego de mostrar sus documentos y ser corroborada su información, terminan por internarse al país para posteriormente realizar una entrevista sobre las razones que justificarían un asilo en Estados Unidos. Mientras tanto, quienes ingresen por puntos no autorizados serán retornados. Tenemos vuelos para muchos países. En este momento, este vuelo nomás es para Guatemala. Durante el recorrido, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, comentó en videoconferencia que no planea aumentar el número de citas diarias debido a que el gobierno federal actualmente tiene una capacidad limitada. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.